del Partido Acción Nacional, del PRD y de Movimiento Ciudadano se concentrarán en Chiapas para intentar resucitar a nivel local que ya sucedió la coalición por México al frente luego de que ni en Chiapas, ni tampoco en Nuevo León, ni en Morelos se ha podido llegar a un acuerdo. Para conocer más de este tema nos enlazamos vía telefónica con Juan Pablo Adame, el ex coordinador regional del sureste del Partido Acción Nacional. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, bien, Blanca, muy buenas noches. Un saludo para todo el auditorio desde aquí de Chiapas. Gracias. Y precisamente quiero preguntarte, en Chiapas ya se llegó a un acuerdo para que esta coalición sea una realidad para la elección del 2018 y que puedan elegir en esta coalición al próximo gobernador. Mira, había trascendido en los últimos días que el frente se había logrado en el 20 de los Estados. Uno que no se había logrado era Chiapas. ¿Qué venimos a hacer el día de hoy? A manifestar con toda claridad desde Chiapas que sí queremos el frente y que tenemos la voluntad política de construir el frente. ¿Cómo se materializa esto? Bueno, pues en una mesa que arranca desde el día de hoy y que vamos a empezar a trabajar con los actores políticos locales para poder lograr el acuerdo sobre las candidaturas, sobre los procesos, sobre el calendario electoral y sobre lo que tenga que ver con la campaña. Pero decimos desde aquí que sí queremos el frente en Chiapas y que tenemos la voluntad política para construirlo. En este momento, Juan Pablo, ¿todavía se está construyendo este acuerdo para que el frente pueda ser una realidad en Chiapas o ya lo tenemos listo? Ya está la voluntad política. El día de ayer se reunieron los tres presidentes nacionales. Trascendió también en los medios, nos informamos como frente que los presidentes se habían reunido para decir si va y tenemos esa voluntad. Hoy desde aquí de Chiapas estuvimos con los líderes locales, con los comités también estatales para decir, bueno, pues ahora lo vamos a materializar. ¿Por qué? Pues porque es un adjunto de orden práctico. Afortunadamente, nada más para explicar de manera muy rápida, en el calendario electoral, además del calendario de la presidencia de la república, pues vienen los calendarios de la gubernatura. Chiapas es el último estado en cuanto a la actualización. Es decir, tenemos tiempo para ir profundizando, para ir materializando el acuerdo y ya para ir poniendo el ciglado. ¿Qué significa esto? Pues tienen cabeza en qué distrito, tienen cabeza en la gubernatura, tienen cabeza en las alcaldías y más adelante el género y más adelante ponerle el nombre a las pobres candidaturas. Juan Pablo, en este estado de la república en particular, donde tú estás, donde tú eres coordinador regional, ¿hay ya un plan B en dado caso que este frente no se llegue a concretar? Sí, el plan B es que vayamos juntos con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Estamos con esa voluntad, lo vamos a lograr y por eso desde aquí estamos bien. Tuvimos un problema con la comunicación con Juan Pablo Adame, coordinador regional del... Aquí estoy, aquí estoy. Ah, perdón, no te habíamos escuchado, pensé que te habíamos perdido. Me decías, Juan Pablo. Sí, te digo que el plan B es que el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano vayamos juntos a la elección de gobernador en las alcaldías y en las ocupaciones. Tenemos toda la voluntad, tenemos todo el ánimo y además vemos aquí desde Chiapas que también los actores políticos locales tienen el frente y lo vamos a construir. En dado caso que no se concrete, Juan Pablo, ¿podría el Partido de Acción Nacional ir solo en ese estado de la república? El PAN tiene los perfiles para poder encabezar el esfuerzo de Chiapas, pero también para ser muy generoso y para poder conducir este proceso. Nosotros lo que queremos y lo que vemos según los números es que si vamos juntos tenemos la posibilidad real de ganarle con el Estado a mi PRI y al ERD. En la última elección federal, la verdad es que sacaron una diferencia muy amplia y con realismo también hay que decirlo. El crecimiento de Morena pues aquí es notable. Por lo tanto, es importante que el frente vaya unido, tenga los mejores candidatos y que encabece la gubernatura el mejor chapaneco o la mejor chapaneca y que eso se refleja también en la centralidad. Que esto, por supuesto, abonaría más puntos a ganar la elección a nivel federal. Sí, estamos hablando de un estado muy importante en cuanto al padrón electoral, que tiene una presencia significativa en la escena. Por lo tanto, vamos a dar el campanazo a Chiapas y vamos a mostrar una coordinadora fuerte y a los tres partidos también unidos y con presencia en toda la centralidad. Perfecto, Juan Pablo Adame, coordinador regional del sureste del Partido de Acción Nacional. Gracias por esta comunicación y suerte en las negociaciones que quedan. Muchísimas gracias, Blanca. Un saludo para todos los voluntarios. Gracias, ahí lo tiene usted.